¡Suscríbete al canal! Y que pues ustedes también si quieren comprarse el pase de batalla o cositas así igual pues usen estos mismos pavos para comprarse el pase de batalla o si quieren ahorrarlos para comprarse un mono de igual manera Igual quiero decirles que el rango de pavos que ustedes pueden obtener de manera diaria va desde incluso desde unos 100 pavos hasta unos 800-900 pavos es un rango más o menos que ustedes pueden obtener de pavos diarios haciendo este método Es creo que el método más redituable por así decirlo o que más pavos te da a comparación de otros que se hacen Pero pues hay que tomar en cuenta que la cantidad de pavos que tú vayas a obtener para el juego va a depender mucho de la cantidad de tiempo que también tú le inviertas a este método Igual quiero aclarar que este método ya lo han subido algunos youtubers anteriormente pero no han explicado muchas cosas que ellos no saben acerca de estos métodos Porque pues es algo que yo llevo usando prácticamente desde que Fortnite salió y pues nunca lo había dicho Pero ellos no saben algunas cosillas que yo voy a explicar a continuación que si ustedes hacen todo lo que yo les voy a decir a partir de ahora anexando digamos truquillos más Pues ustedes van a ganar una buena cantidad de pavos ya que si ustedes van a los videos que yo les comento van a ganar regularmente de 100 a 200 pavos diarios Porque realmente no explican muy bien los métodos o no hacen muy bien lo que deberían hacer Igual decirles de que pues este método no sirve para comprar cosas para otras plataformas como por ejemplo Amazon o tarjetas de Google o de dinero de Playstation no Sino que esto simple y sencillamente para obtener pavos dentro del juego de Fortnite Battle Royale Ya que lo que ustedes van a necesitar precisamente es simple y sencillamente tener instalado el juego de Fortnite en la plataforma que ustedes lo vayan a realizar Igual quiero decir una cosilla más que tal vez ustedes van a decir ya drums vamos a trucos pero quiero aclarar todos los puntos necesarios Para que luego ustedes no me digan drums no me funcionó o no lo hice mal o sea quiero aclarar este todo lo que sea lo que tenga que ver con el truco Para que no vaya a haber ningún problema después con ustedes Entonces quiero decirles que este truco yo lo he probado únicamente en la plataforma de Xbox One Lo tengo instalado el juego igual en PC pero no he probado ahí el método Pero ustedes pueden probarlo en PC y en Playstation que en Playstation hasta donde tengo entendido igual funciona Entonces la única plataforma que me faltaría por probar es PC Si ustedes lo gustan probar adelante pero no estoy seguro de que el método funcione Así que si ustedes lo prueban en PC y no les sale pues es porque realmente no funciona En la plataforma que seguramente seguramente les va a salir es Xbox One Entonces que vamos a necesitar para hacer el truco como les decía es tener el juego de Fortnite instalado Y aparte de eso necesitamos tener el modo salvar al mundo igual comprado o tenerlo en Fortnite Y ustedes me van a decir oye drums pero yo me vengo metiendo a este video con la intención de no gastarme nada de dinero para comprar pavos O sea si no me quiero comprar pavos que te hace pensar que yo me compraría salvar al mundo Porque cuesta casi 400 pesos mexicanos si no estoy mal Entonces pues lo que yo les voy a enseñar también es un truco de como jugar el modo salvar al mundo Totalmente gratis sin pagar ni un solo peso Pues ya como estarán viendo por ahí en pantalla ahorita lo único que deben de hacer es dejar su control Digamos cuando se meten al Fortnite les va a aparecer el menú de inicio y todo eso Y pues que te meta las dos opciones donde puedes elegir salvar al mundo O el modo de batalla royal Que entonces ustedes van a dejar el botón de A sin presionarle botón A ni nada Cuando recién van entrando al juego No le van a presionar absolutamente nada Lo van a dejar ahí aproximadamente unos 20 minutos, 25 minutos más o menos por ahí En esos 25 minutos ustedes se pueden ir a hacer otras cosas No sé, ir al baño, ir a comer, no sé lo que ustedes chingados quieran hacer Pero es un aproximado de tiempo que deben de esperar Ya posteriormente que haya pasado más o menos ese tiempo Ustedes regresan a su consola o a la plataforma donde estén jugando Regresan y le presionan el botón o le dan enter o lo que sea Para tratar de entrar al juego Y en automático les tiene que arrojar este mensaje de error que igual están viendo en pantalla Que es lo que estamos buscando Una vez que les salga ese mensaje de error en pantalla Quiere decir que el truco ya está hecho, que funcionó al 100, al 1000% Y van a poder jugar el modo salvar al mundo totalmente gratis Aquí es donde viene lo interesante, en el modo salvar al mundo Ya que es donde vamos a obtener los pavos gratis Y pues lo que muchos youtubers simplemente han explicado es el hecho de hacer misiones Y les muestran las misiones donde les dan pavos Que si ustedes las buscan pues son varias que les ofrecen regularmente de 50 a 150 pavos Entonces el rango regularmente que manejan las misiones Las haces y es lo que te van a estar dando digamos de ese rango Pero hay otras cosillas que ellos no han explicado Que son las recompensas diarias Mucha gente no lo sabe porque no juegan casi modo salvar al mundo Y me incluyo en ello, yo no lo juego casi Pero esto es algo que pues aprendí digamos ya yo solo igual Entonces yo no juego casi modo salvar al mundo Y pues lo que no lo tienen comprado menos lo van a saber Y muchos que lo tienen comprado ni siquiera lo saben Porque como les digo muchos amigos yo les pregunté Y ni siquiera sabían que se podía hacer esto Por eso es que les estoy subiendo el video Entonces las recompensas diarias son las siguientes Por ejemplo a veces te regalan una llama para el modo salvar al mundo Que una llama pues te da como materiales y demás cosillas Pues los que pueden salvar al mundo entenderán Entonces te regalan materiales para el modo salvar al mundo regularmente en las recompensas diarias Pero lo que realmente a ustedes les interesa son los pavos Y es que casi cada semana regularmente cada 4 o 5 días más o menos calculo yo Te regalan de 150 a 300 a incluso 800 pavos cada semana más o menos Entonces lo único que ustedes deben de hacer es pues Tratar de meterse al modo salvar al mundo todos los días Todos los días más o menos obviamente a la misma hora que ustedes se metieron el día anterior a jugar Porque la recompensa diaria pues se vuelve a actualizar digamos Cada 24 horas por así decirlo Por eso es recompensa diaria valga la redundancia ¿no? Entonces yo les estoy mostrando por ahí un clip donde yo me gané 800 pavos Solo por estarme metiendo a las recompensas diarias En una semana me regalaron 800 pavos Más los que yo obviamente me metí a salvar al mundo y de vez en cuando a jugar Para ganarme pavillos y demás Pues es la verdad yo no juego mucho a salvar al mundo Prefiero gastar mi dinero a la idiota comprando pavos para comprarme monos Pero pues lo que si hago siempre son las recompensas diarias Siempre sencillamente me meto Y cada semana sin hacer nada en absoluto prácticamente más que meterme al juego Me dan de 550, 300 e incluso 800 pavos Que la verdad es que vienen bastante bien Porque a veces tú tienes pocos pavos o te faltan poquitos Para poderte comprar algún pico o personaje que tú quieras para el juego Y pues ya con este método los puedes obtener Yo les recomiendo que se metan todos los días Incluso le puedan dedicar más o menos una hora o hora y media A jugar en modo salvar al mundo Y todos los días se van a estar ganando alrededor Yo calculo de unos 300, 400 pavos Dependiendo si le aplican más tiempo pues pueden ganarse más Pero pues más o menos si le aplican una hora y media Ganarán como unos 300 pavos Y más aparte pues estarán juntando la recompensa diaria Van a estar juntando los días digamos Para poder acceder a esa recompensa que les van dando Como cada 5 días de los pavos Que la verdad les vendría perfecto O sea es algo que ustedes por el simple hecho de meterse a ese modo Se los van a dar y creo que pues es un beneficio Súper súper bueno Pues bueno gente básicamente ese sería todo el truco Que les vengo a traer Es un truco bastante bastante sencillo Creo que esta parte de las recompensas diarias Ningún youtuber lo había explicado De los que suben trucos de pavos gratis lo había explicado Por eso yo se los quería traer Porque creo que es una parte bastante importante Para poder conseguir los pavitos Y pues si ya tienes el modo salvar al mundo Comprado y no quieres jugarlo Pues simple y sencillamente hacer esto Para poder acceder a las recompensas Que pues no te gastan nada de tiempo Más que meterte al juego y salirte Y regresarte al Battle Royale Y pues es todo lo que tienes que hacer Pues chicos si les gustó el truco Recuerden que pueden dejar su suculento like Comentarme en la parte de abajo si les gustó el video Y si quieren que les traiga más de estos trucos Ya que como les dije en el video anterior Tengo bastantes de estos trucos Solo que pues obviamente depende de la aceptación Que ustedes les den Voy a seguir subiendo los trucos o no Pues ya saben yo soy J.K.N.Droomstick Nos vemos en un próximo video u stream Y ya sin nada más que decir Pues ahí Se lo lavan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!